Por el amor de una mujer, un 10% le daré en medicamentos. Por el amor de una mujer, un 10% le daré en productos de belleza. A todas las mujeres en mi pharma las espero todos los viernes en mi mano. En mi pharma tu salud no tiene precio, pero sí descuentos. Gracias por ver el video.